¿De los funcionarios de primer nivel no, pero de los trabajadores obviamente que se estará dialogando a través de la Secretaría de Finanzas, del Secretario de Finanzas con el sindicato de tanto de los tres poderes, que en el caso de los maestros ustedes saben que es un acuerdo que se hace a nivel nacional, pero en Durango más allá de los acuerdos que hay siempre buscamos dar algunos incentivos adicionales y nosotros vamos a tratar de ser lo más justos posibles. Quisiéramos que los incrementos fueran mayores para los trabajadores, pero a veces las circunstancias financieras no lo permiten, pero para los trabajadores claro que habrá el incremento que se dé de manera normal, ordinaria en el resto de las instituciones, tanto federales como del sector privado, entonces vamos a buscar que se dé ese equilibrio. ¿No funciona de primer nivel? No, no funciona de primer nivel, así es.